John Hughes y yo vimos la original, Los visitantes, y nos enamoramos de la historia, de la idea de dos extranjeros que viajaban a una tierra nueva y de las asombrosas interpretaciones de Jean y Christian. Jean Marie es un director fantástico y muy divertido. Pero lo principal fue la idea, que ha demostrado ser muy atractiva para el público americano. La historia de sacar a un pez del agua y ver cómo responden los personajes y se adaptan al nuevo ambiente. La historia empieza en el siglo XII. Jean Renaud interpreta a Thibault, el conde de Malfet, que está a punto de casarse con la hija del rey de Inglaterra, pero tiene un rival al que una bruja le da una poción mágica. Él bebe la poción mágica y por error ve a su novia interpretada por Christina Upplegate como un monstruo. Saca la espada y mata al monstruo. Al deshacerse el hechizo descubre que ha matado a su prometida. Entonces el rey de Inglaterra quiere ahorcarle a la mañana siguiente y tiene que rectificar la situación. Así que su fiel criado, André, un campesino, le busca un mago, interpretado por Malcolm McDowell, quien hace una poción para hacer retroceder a Jean Renaud un día en el tiempo, para que pueda volver a vivir los hechos, frustrar el plan, no beber la poción y casarse con su novia. Desgraciadamente, Malcolm McDowell, el mago, se olvida los huevos de mono. Envía a Jean Renaud y a la cultura y le encanta el cine americano. Así que, el que haya hecho él el remake americano de esta película, creo que es muy interesante. Muy a menudo los remakes no incluyen a nadie del reparto original y nosotros hemos intentado mantener eso y conservar la estupenda naturaleza original de la película que hizo que fuera un éxito en Francia. Christian Clavier no es conocido en Estados Unidos, pero es una gran estrella en Francia. Es el equivalente a Jim Carrey o Adam Sandler para nosotros. Él ha centrado su carrera en Francia, de modo que este es un paso nuevo y grande para él. Pero yo sé que lo que hace reír a la gente en una cultura, hace reír a la gente en otra.